Hola, profe, ¿cómo está? Bastante muy bonito, ¿qué dices? Bueno, bueno, me da gusto. Fíjese que estamos grabando un tema que a nosotros nos gusta mucho. Se llama Mi Soledad, que fue un exitazo con Cándalo Show. Y nos daría mucho gusto que usted participara con nosotros en esta... Hombre, bonito, faltaba más, faltaba menos. Mira, nosotros estamos para... Y luego, si tú dices solita, solita mismo le damos. ¿Le damos? Pues vale, vale. Vale, vale. Aún. Mejor que nunca, Juanito y su grupo, innovación. Sé que te vas. Cansado estás de mí. Estás bella para pedir perdón. Yo sé muy bien, te acordarás de mí. Te acordarás, te acordarás, vas a sufrir, vas a sufrir, vas a sufrir, que soledad, ay, que soledad se apodera de mi ser. Estoy, Juanito y su grupo, innovación. Estoy, Juanito y su grupo, innovación. Es que te vas a sufrir, que soledad, ay, que soledad se apodera de mi ser. Estoy, Juanito y su grupo, innovación. Con, escándalo. Con, con, con. Con, 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 con. Sé que te vas. Cánzame estás de mí, estás bella para pedir perdón Yo sé muy bien, te acordarás de mí, es nuestro amor, tuve un triste final Te acordarás, vas a sufrir, vas a sufrir, que soledad, ay que soledad se apodera de mi ser Te acordarás, vas a sufrir, vas a sufrir, que soledad, ay que soledad se apodera de mi ser Goza, goza a la pelotón, Juanito y su grupo, y innovación Sa, 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 cabroso Báilalo, Matías Romero Gózalo, gózalo, chiquitita Rico, rico, sabor Gózalo, gózalo, chiquitita Pag panámara Gózalo, gózalo, chiquitita Pag panámara